Vamos a bailar, vamos a dedicar una guarachita y viene dedicada especialmente para el sonido 20 stars Vamos a bailar, esto es Porque quiero que me dejes en paz Déjame tranquilo, déjame en paz Vamos a bailar, vamos a bailar Pa' que te metes conmigo, si yo no me meto contigo Déjame vivir la vida, déjame vivirla tranquilo Para mis chacales Cerro de Cubitos Barrio Cubano El más sabroso Vamos a bailar esta noche Dice Pa' que te metes conmigo, si yo no me meto contigo Déjame vivir la vida, déjame vivirla tranquilo Pa' que te metes conmigo, si yo no me meto contigo Déjame vivir la vida, déjame vivirla tranquilo Te debes de recordar, lo que me hiciste sufrir Déjame gozar, déjame Déjame vivir la vida, déjame vivirla tranquilo Déjame vivirla tranquilo Déjame vivirla tranquilo Para César y Dani, Juanito Satoria De Pachuquita la Bella De Pachuca con Pachuca El más sabroso Con Vitorno y Sacayetano crecimos Un gran barrio hicimos Poquitos así nos pusimos Andal en las tocadas Sacayetano para tus recados Dinos Veloche y Divas Pa' que te metes conmigo, si yo no me meto contigo Banda ese Montini Yo no me meto contigo, si yo no me meto contigo Para Rita y el Smiley, mi canal de la Nore, la nueva generación, buena cumbia de los dragones. Y dice, para el malacano, primo colombiano, cumcomix, dice bube abuelo y flor, la mala es conchita y carnitas bube en pikachu, para la colonia San Bartolo, huérfanos de Pachuca y Dalva, para el abuelo. Déjame vivir, déjame gozar, déjame vivir, déjame gozar, déjame. Más que te metes conmigo, si yo no me meto contigo, vivir la vida, vivirla tranquilo. Saludos a la familia más sabrosa y diargo, la familia González, Diana Viridani, Eduardo Osvaldo, el cabecita. Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame gozar, déjame vivir. No me busquen, no me llores, déjame cantar. Déjame gozar, déjame vivir, déjame gozar, déjame vivir. No me perturbes sin camino, déjame gozar. Déjame gozar, déjame vivir, déjame gozar, déjame vivir, déjame gozar, déjame gozar. Agárralo con las manos en la masa, agárralo con las manos en el celular, música, cantar. Déjame gozar, déjame gozar, déjame vivir, déjame vivir. El más sabroso. No me digas. No me perturbes mi camino, déjame gozar, déjame gozar. Déjame gozar, déjame vivir, déjame gozar. Déjame gozar, déjame gozar conmigo. Yo quiero cantar Déjame gozar Déjame vivir Déjame gozar El 3 cubano El más sabroso El increíble sonido samurái Vamos a ver esa noche ¿Dónde estás Mazapá? La rosa del Mazapá El increíble sonido samurái Y la ancla de Popeye El más sabroso 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 El increíble sonido samurái Y en el cerro de cubitos Se goza la buena música Odomi Chacales Para el chefe el champi Zanitola 21 De marzo Y Palani Todos los Buda El barrio de Caigo El piso Buda Choco Beta Pericle Rocky Para Grillo Jonathan El tabo Para el cagán el Rocky Y la banda de la B T.S. Con la cumbia de mi cintorio Sensación Latina El más sabroso El increíble sonido samurái Vamos a verlo Ese tres que suene Felipe Ángeles Suene ese tresillo Suene tres cubanos El más sabroso El más sabroso La bella isla Canivella Déjame gozar Déjame gozar Déjame gozar Déjame gozar No me perturbes mi camino Airele a los guacamoles Sueltame gozar El Chapulín Guerrero En su cumpleaños Déjame vivir Déjame gozar Déjame vivir Que no me busquen No me lloren Déjame vivir Cantar Deja Allá en Argentina El más sabroso Déjame vivir Déjame gozar Déjame vivir Ya no te metas mal conmigo Ya no te metas mal conmigo Dejame gozar Déjame gozar Déjame vivir El más sabroso Dejame gozar Déjame gozar Déjame vivir El audio La música y el sabor ¿Eh?